Pide justicia por el asesinato de su hija y también información sobre el paradero de su nieto. Este crimen ocurrió hace dos años y uno de los principales sospechosos es el exesposo de la víctima, quien viajó con su hijo al exterior. Pero qué más le dijo esta mujer, Juan Fernando Tavares. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dijo simplemente que perdió la felicidad, que su vida no es la misma y que ha afrontado realidades ambas llenas de dolor. Usted lo ha dicho, perdió a su hija, asesinada hace ya dos años y en los últimos meses ha perdido el rastro de su nieto. También habló de una impunidad. Con el dolor intacto, el alma afligida y sin superar el duelo. Mi hija hoy está muerta y a mí nadie me ha dado luces de lo que pasó. Así está Adriana Sánchez, a quien la vida le cambió en junio de 2022 cuando le informaron que su hija Natalia Mejía, la linda bailarina de 29 años, había sido asesinada en una casa de Bello, Antioquia. De inmediato sus sospechas apuntaron al exesposo de la víctima. Ya en el 2022, hacía poco me había dicho Natalia que había recibido unas amenazas de parte de él. Dos años sin avances, 24 meses de espera, más de 700 días de impunidad. La única persona que la amenazaba, la agredía y la ultrajaba y sentía ese odio y esos deseos de asesinarla era este señor, el papá de su hijo. Y hay un dolor adicional. Su nieto, de 11 años, el papá sospechoso del asesinato lo sacó del país y Adriana perdió su rastro. Cada que yo me lograba comunicar con él, él volvía y le cambiaba el número de celular al niño. Y en ese momento ya yo no volvía a saber nada de él. Justicia por la hija y abrazo de abuela. Dos deseos por ahora aplazados. Y como ella manifiesta que siente que el proceso no avanza, consultamos con la fiscalía, fuentes del ente investigador. No, se manifiestan que han realizado varias mesas técnicas, que el proceso sigue en indagación. Y atención, manifiestan que no se descartan otras hipótesis ni otros sospechosos que también estarían en la mira de los investigadores. El proceso continúa.